Me llamo Antonio, soy de Cruz Roja, en Villafranca del Bierzo. Estoy colaborando en la preparación de lotes de alimentos de emergencia y entrega de medicación a colectivos vulnerables o personas mayores. Dentro de Cruz Roja, normalmente en socorros y emergencias, también colaboro con la intervención social y ahora en esta crisis del COVID-19.